Después de las inundaciones reportadas aquí a través de las noticias en los accesos al Hospital Metropolitano, ahí siguen los problemas. Costales de arena y un puente improvisado con tablas de madera han sido las soluciones que las autoridades han implementado para evitar más inundaciones al exterior del Hospital Metropolitano en San Nicolás. En un recorrido hecho este miércoles se captó la gran cantidad de costales apilados frente al cordón de la banqueta para evitar que el agua traspase a la zona por donde caminan pacientes, familiares y personal médico. Sobre el área en donde el pasado lunes varios afectados tuvieron que colgarse de una malla para cruzar de un extremo a otro, instalaron solo este paso provisional, el cual sin duda no elimina el riesgo para los pacientes. A través de un comunicado, Obras Públicas del Estado confirmó las acciones preventivas ya mencionadas, sumado al uso de una motobomba para extraer el agua almacenada en esta zona. La dependencia precisó que los próximos meses la zona será reparada en coordinación con autoridades de San Nicolás a fin de evitar más molestias a quienes visitan este hospital. Imágenes de José Franco, Miguel Jaso, Noticieros Televisa.